1, 2, 3, 4 Yo creo que la palabra que más lo define es que me sorprendió Nunca pensé que iba a aprender tanto y que había tanto que contar sobre el disco Así que quedé maravillada, sorprendidamente maravillada o maravilladamente sorprendida Llamaron la atención todas porque cada una sirve para algo diferente Pero obviamente me gustó más el Nobel que es este que tiene más de madera, más de frutos, más femenina Y me sorprendió porque no conocía esa línea, no la había probado Les agradezco mucho a Visco Mistral la posibilidad de aprender tanto hoy día De probar estos nuevos sabores De empezar a tener relación juntos, como idilio, como se puede decir Porque estoy segura que van a estar en mi casa Así que muchas gracias Y la pregunta es ¿En qué año recibió el disco chileno la denominación de origen? A. 1890 B. 1995 C. 1931 Y D. 1951 A. 1890 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 A. 1890